Yo te pago por el daqueo haciendo cosas y tú estabas fuera de equilibrio y no pertenece a la gente. Yo trabajo aquí y no hay nada. Los tenis son para probárselos. Como les dije, el producto de nosotros no daña los tenis. Andy, ¿qué andamos haciendo, qué andamos haciendo, qué andamos haciendo? Estamos aquí agregando los más spicy, los tenis maduros que yo los saco de aquí de la tienda para hacer ustedes, miren, tengo los Travis, tengo Lost and Found, el Jordan 4 Lightning, tengo el Jordan 3, el Jordan 4 Fire Red, tengo el Jordan 3 Pine Green, el Jordan 1 Pine Green, Uno Dunks, Low, SB, Off-White. These are mine right here. Yeah, I want these, bro. Those are mine. Y yo, Milton, yeah. Those are mine, yeah. When you guys get my pair, that's my pair. It's my pair. Super clean. Yo quiero eso para mí. Yo entonces estamos agregando, chequeando las órdenes que le han llegado, que no le han llegado, the network. Aquí estamos. Conociendo más el sistema y tratando de ayudar a ustedes, respondiéndole los mensajes, mi gente. Ya ustedes saben. Día de la gente, día de la gente, los días y la hora. Y recuerden, mi gente, que los miércoles estamos a las 2.30 pm por la aplicación de network y los jueves estamos a las 7 pm por la aplicación de network. Mi gente, llegó el jefe, hablamos ahora. Y eso, ¿qué te está haciendo ahí? ¿Qué es que haces? ¿Qué es que pasa? ¿Y cuánto tiempo tiene este tipo aquí? Espérate, 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 mira. Ya yo la he limpiado a $10 pesos a $4 gente. Los mejores cleaners del mercado, nada más nosotros. Préstame los denis tuyos, ven, ponlos aquí, ven. Ven, ponlos aquí. Yo agarro todo y entro, my brother. Yo no puedo estar aquí hoy, estaba haciendo un par de cosas, llegué a las 4. No puedo hacer porque el jefe llegó, pero ya yo, loco, pero ya estaba haciendo los cuartos, ¿qué hago? Si ya tenía 40 años. Si yo te pago por estar aquí haciendo cosas y tú estás fuera de equilibrio, no pertenece a la gente. Loco, pero. Además, esto lo vas a hacer, es gratis, esto lo tienes que hacer. No, 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 no. No, 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 nada de propina, no, no me le den nada. Tips, nada de tips. Entonces, estos son suyos. Estamos, estamos limpiando. ¿Estos son suyos, mi hermano? No, ya está comprometido. Ponte en el bolsillo, cualquier gente que venga por acá, si quiere que le limpien los tenis, es así, le va a estar, con ese mismo baquito, se lo limpien. Baquito, sí, tío. Ah, pues ya, no, justo, ya tengo algo que hacer aquí en Visual Park. Le limpio los tenis gratis a los tigres. Pero me da a mentir si quiere. Yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Le ponen a limpiar y esta gente compra en colección y me la dejan tirar ahí. Ya se sabe, ponen todo eso por atrás. Uh. ¿Qué compramos hoy día? ¿Qué compramos? Uh. Ni él quiere ir allá en calo, pero yo, yo, yo estaba aquí, pero yo estaba a bici limpiando mi tenis, pero yo no me había dado cuenta de eso. ¿Qué? En realidad. Uh. Miren ese. Miren esa grasa. Esos son los pandas con rojo. Sí, ese es el mix, el que me gusta. Uh, están duros. El paletero aquí, sí. La pampara. Gente, como siempre, siempre estamos comprando. Tengo que chequear los números, porque yo le mandé el número a ellos a ver si están comprando buenos. No. No va a poner. Balbonis. Balbonis. Balbonis, size grande, size once y medio. Esos. Size picante. Qué corazón va a abrir, este es el blanco. Estos son los blancos. Size nueve, miño. No voy. Esto no lo tiene todavía. Los Balbonis no, hasta que usted me lo dé mi patrón. Está igualito, Adriano. No, porque ahí tengo que josear y Adran va a josear el solo, no? No, no tengo que josear lo mismo. Adran junto a dos. Espérate. El joseo es de naturaleza. Los dominicanos somos joseadores. Ahora, me pregúntale al flaco, todos los aquí somos joseadores. Yo tengo que josear los míos. Size nueve. Enseñale lo que hay en esa caja. Enseñale lo que hay en esa caja. Esos Yeezy son... Estos son los Yeezy que comenzó. Cuando estos salieron, estaban explotando el marqueo. Yo me recuerdo los negros que salió 1700. Es que se lo ganó. Es carísimo. Tú te lo ganabas por 250. Y lo traje aquí 1700. Para vender por 2000 dólares. Pero uno no tiene que tener que vender. Yo tenía antes que... Estos tenis. Me pones rápido, me pones rápido. Ellos hay uno que es negro entero. Ese que estaba pagado 1700. Y esto no había forma de tú cogerlo antes que salía. Y yo tenía como cinco pares. Eso explotó las redes. Y en esto no había muchas tiendas. La tienda que lo tenía era tiendas grandes. Que no se podía conseguir cosas de atrás. ¿Y tú sabes qué es lo más chulo? A la primera persona que yo le vi un par de estos. Porque yo vivía en Santo Domingo cuando eso fue. Vamos a la par. El que sabe sabe. El mío no trabaja ahí en esa tienda. Pero lo voy a poner como uno lo conseguía. Así, mi amigo. ¿Tú ves esta caja llena? El de nosotros. Lo llenaba. Una caja llena de estas. Y lo ponía en el carrito como era basura. Me llamaba a mí. Yo. Estoy sacando la basura. Te es ready. Yo iba a mi vano. Me ponía en el basurero. Y él venía con todas las cajas. Como en las cámaras que eran vacías. La ponía ahí. Y me vendía a mí. La caja entera. Él no se los robaba. Lo único que él hacía fue que. Él. Hacía fue que me puede sacar. Muchos pares. Que yo le pagaba mil setecientos cada uno. Imagine eso. En la tienda salía por doscientos cincuenta. Tú eres empleado ahí. Pero tú no lo puedes vender por mayor edad. Él me lo ponía en todas unas cajas. Me lo daba un día. Un par de días antes que salía. Yo lo compraba todito. Le daba mil setecientos. Y el día que salía. Él lo ponía en el sistema. Como lo vendió uno por uno. Por dos cincuenta. Shiii. Ya salía así a un bolsillo. Bro. Es que yo bro. Es que en este no. Todos los Jolland se vendían. Se metió ochocientos dólares el líquido. Ochocientos. What? Que ochocientos. No dice que eso. Oh mil sete. Oh shiii. Mil ciencientos cincuenta por cada. Yo le compré veinte. Y él se hacía como mil dólares de profit por cada tenis. Mil ciento cincuenta. Yo le compré veinte. Veinte mil dólares. Trabajando ahí. Chile. Ya está aprendido. Otro. ¿Qué pasó? El que dice también. Como Adrián. Póngale aquí el contador de huevos. Otra vez. Trabajo hoy. Hay una tienda nueva que se va a abrir. De uno de los partners de nosotros. Pero esta tienda va a ser la de Pokémon. Trading Card. Juguete Vintage. Que ustedes van a ver un video por ahí pasando. Y el de nosotros le vamos a vender un par de tenis. Tenemos Coco ahí. Trabajando. Espérate. Espérate. Antes de que siga. Vamos a enseñar el mercado a la gente de estos tenis. Míralo ahí. Cheque el precio. Y nosotros tenemos varios pares. De esos. Mi gente. Eso no se encuentra donde sea. Como ya lo estás aplicando. Bueno. Tenemos unos cuantos pares aquí. Tírenlo. Para saber que ustedes son. Que nosotros lo tenemos. Solamente los de Cheque Cruces. Estamos aquí. Estamos activos. Estamos en vivo. Que es lo que. Que es lo que mi gente. Estamos aquí. Estamos activos. Estamos en vivo. Como ustedes saben. Nosotros de Cheque Cruces. Le tenemos especial hoy. A limpiar los tenis. Nos llegó un Jordan 1. Shadows. Lo vamos a limpiar. Para que ustedes vean. Que la mejor tienda. Tiene los mejores productos. Como ustedes saben. Tenemos nosotros. El producto. El jabón. De nosotros de Cheque Cruces. El mejor. Ustedes van a ver. ¿Por qué? Que nosotros nos llamamos. Los mejores. Tenemos la brocha. Que es la más suavecita. Que es la marrón. Y la más clarita. Y la más dura. Que sirve para lo de abajo. Y este es para lo de arriba. Lo que voy a convencer. Como les estaba diciendo. Tenemos. El último paso. Que es el protector. El protector. Le va a ayudar. A cuidar los tenis. De que se ensucen. De que si están en la discoteca. Y les cae un chico de alcohol. No les va a pasar nada. Ustedes van a ver. ¿Qué dicen? Estamos aquí mi gente. Y necesitamos los pasos. Obviamente. El cleaner. Una botella de agua. Un pañito. Y un contener. Lo primero que vamos a hacer. Es que vamos a poner un poquito de agua aquí. Pongo la brocha adentro. La muevo. Agarro el tenis. Uso primero. La marroncita. Oscura. Y yo le doy. A los de arriba. El tenis. Es un tenis. Que llegó sucio. Ustedes van a ver. Lo bueno que es nuestro producto. Y como el tenis va a quedar. El tenis. El producto es bueno. Porque no se daña el led. El led no se daña. Eso es lo bueno de nuestro producto. El led es bueno. Limpiamos. Y con esta. Le damos entonces. A los de abajo. Eso. Le va a dar el último toque. Lo va a limpiar al máximo. Y. El último paso. Como le dije. Usted agarra. Como un perfume. Y miren la diferencia. El tenis no llegó así. Y miren la diferencia. Por eso que nosotros. Somos los mejores. En lo que hacemos. Creo que mi gente. Justo como ustedes saben. Tenemos aquí. Miren que línea. Tengo aquí. Miren que línea. Todos los empleados. Trajeron tenis. Para vender. Milton está ocupado allí. Yo voy a hacer los buybacks. Vamos a ver. Que ellos tienen. Y vamos a marchar los precios. Ustedes saben. Yancarlo. Siempre hace esto. Con nosotros. Tienen un tenis que quiere vender. Él te lo compra por buen precio. Tú sabes. Para hacer tu dinero. Lo que vamos aquí en la tienda. Para vender. No, no. Tú vende tercero. Tú eres. El que me vas a dar dolor de cabeza. Vende tercero. No, no, no. Yo tengo que esperar. Brian, ven. Yo tengo que esperar. Oye. Mira. Mira. Para no matarnos. Mira. Para no matarnos. Vende último, muchacho. Que tú me vas a dar dolor de cabeza. Espera. Loco. Está bien. De segundo. Man, bro. Que lo que. What you got? I got some. I'mma. I'mma. I'mma nears. Seven and a half. Yo, I got some. Money size. Money size. How much you looking for? Bro. Tiene un precio. Uh. You tell me. Where you get this from? This. Foot locker. Foot locker. These. Stock X. The X? Yeah, bro. That's a red flag right there. Bro, it's a green flag. Check them out. Brand new, bro. A fat joke. I licked the bottle. It's brand new, bro. Está bien, estoy buscando Compares, ¿qué hago yo? No, yo me sé de todos los precios, tengo que chequear el market Te llevo otro Pero apúrate, en serio Te llevo las más tarde Eso fue, ¿a qué? ¿Qué iba? Dos horas después Ah, eso tengo $150 por este, $190 por este Y dos diez Tengo en total $550, $550 $150, bro Brand new Bro, los mamamiris son más hype que otras cosas They don't sell like that No se venden tanto así No, maybe not here, bro Pero this is fire, bro, come on, bro Give me $180 $180, hell no $180, bro Eso es lo que están pagando ahora All right, so Yo me quedo con este Yo me quedo con este Yo me quedo con este These are the money size, what's up? $400 $400 Yeah, yeah, $400 $420 $400 Vamos a hacerlo $400 a $3.5 Vamos a tirar una moneda Si sale la tuya Te pago los $400 Si no, $3.5 ¿Cuánto que tú quieres? $400 es mi precio I'd say $430 $430 $430 Nada, $420 Si cae la tuya Te lo pago $420 Si no, $3.5 $425 Pero que vamos a tirar la moneda Te pago a $3.5 No Tú me vas a seguir subiendo $420 Si tú la sacas Son los $420 tuyos Si no, me lo va a vender en $3.5 All right, pero I want $425, bro Está bien, déjalo así $425, está bien Let's go ¿Qué tú coges? Tails ¿Qué es lo que es? Dollar Dollar ¡Puro! ¡Puro! ¡Tres cincuenta, mi hermano! ¡Precio! Yo te hago el chequeo y ahora te voy a buy ¿Qué tienes, Jonathan? Tengo unos pan y breads ¿Dónde te traes esto? ¿Qué te traes? ¿Cuántas te traes? ¿Qué te traes esto? Estas están muy malas Estas son 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 de maíz Estas son 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 de maíz ¿Tú sabes que son estos? Los están son, ellos no se peden Están son 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 Y yo dije, vale, sí Aquí sí, tiene un nivel de la mano ¿Cuántas tú quieres?! ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas tú quieres por esto? Tiffanys Sayonse Red pines Estoy preocupada por esto Este es tan bajo ahora 170 por este Yo creo que tengo un número más o menos Para este Tiffanys Por este Por este my brother Can do 800 800 y 170 800 para esto Sí Está bien ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Vamos a ver Ahora yo te lo hago cuando termino con él Buena por este ¿Quién es la ficha? Entonces te lo tengo Ya ven Tiene ahí Nada más te digo a ti Cuando tú me salgas con un disparate de ahí Y te guasas como le hizo Mayweather A tú sabes quién Ponte de nuevo porque hay cámara ¿De dónde tú cogiste esto? Albon se lo compras Albon de la esquina de mi casa ¿A un bon? Sí El bon de por mi casa Lo que me trae el tenis duro y nuevo Jordan 11 7210 Esos se sentaron Durán Tienen tiempo sentado Yo voy a chequear el market Y esto ¿Dónde tú conseguiste esto? ¿Los dos algo? Tep, 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 tep Jordan 1 85 Los nuevos panda Como dicen ¿A un bon? ¿Tú le compraste esto? ¿A un bon? ¿Tú dile ese bon que me deje? ¿La coné? Él pone en el bon ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto? Cuánto Yo sé que tú quieres dinero Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tiene el precio? 250 ¿O me da precio? 250 300 Dime 500 250 150 150 ¿Claro? Yo no te voy a decir Después que él me pague Yo le voy a decir ¿Cuánto yo pague acá el bon? O sea que los bon O sea que los bon O sea en los de ellos Él me jodió lo mejor ¿Cuánto pago tú dijiste? 550 ¿Es verdad que sí? Mira por este Yo te puedo ofrecer 120 pesos ¿Qué 120 pechadas vas a dar tú? ¿Cuánto están pagando ahora el market? ¿Ese es tu problema? Mi problema no El problema es tuyo Yo voy por el market ¿Y yo voy por lo que yo pague? 120 pesos Y por eso yo le dan uno Dejado el 85 Yo quiero Es más yo ni voy a chequear Por este te doy 20 pesos Por arriba el retail Y te voy a dar 150 Por esto 120 por arriba el retail Salen 180 Este 200 pesos Y 150 por este ¿Cómo? Dime nada más ¿Cómo es que tú quieres morir? 3 y medio Porque tú me estás diciendo Que tú te quieres morir ahora mismo ¿Con qué tú te quieres morir? Yo tengo muchas armas Está bien Dame Dame Yo no voy a joder contigo Dame peso Coge uno Oye es que tú eres un frego Mira 3 y medio Es precio que te estoy dando Mío ¿Qué 3 y medio con quién? A 550 Lo que tú quieres 3 y medio Cocotazo Tú dijiste que te vas a tirar la cojita F*** Aprecio Mata Negocios son negocios Márbola Llamas a la juguera Dime ya el S ahora que tú tienes Ay va el nuevo Pobrecito Tengo el El Don't Flow Junior Y tengo el Panda Y un Panda ¿Cuánto tú quieres por este? 200 200 200 ¿Cuánto tú quieres por este? 200 200 200 Best price 160 Y por este Panda ¿Es un Panda? Yo, esto no es un Panda Yo, esto no es un Panda Yo, yo no, no No, tú dijiste Panda No, no, no Yo te voy a dar el precio de Panda 180 180 No, no, no Tú dices Panda, bro No, no, no 180 Y 160 Yo quiero 150 ¿Cuánto? Ah, pues veniéndome la mica Es vendiéndome la mica de la tienda Y ya conmigo lo voy a vender ¿Cuánto tú vendes? Tú dijiste un Panda Yo ni había chequeado bien la cara Tú dijiste un Panda Un 1 Panda No Pero no son Panda Se llaman los 85 Black and White Ok, dame 350 350 ¿350? Sí ¿Pero tú estás loco? Ladronazo ¿Tú no estás viendo cuándo están pagando? Es un ladrón Todo el tiempo que le estás joseando Ah, no, está bien Me está dando precios Más o menos Ahí Yo puedo hacer 330 En este Y 160 En este Son Dame 690 No 230 230 Y 160 690 Para eso 390 Tengo 390 dólares por la 2 390 Ok ¿Quieres flipar coin? ¿Quieres flipar coin? No, no ¿Qué precio tú tienes en un mate? ¿Puedo? ¿Puedo? No, pero no chequees Tú no tienes que chequear Dime un número No, no, no Es lo que chequee 450 450 450 para 390 Let's flipar coin No, no, no ¿Qué no? Pregunta a Siris ¿Ah? Pregunta a Siris ¿Pregunta a Siris No, no, no 390 Si sale la tuya te pago 450 Ok, ok Si no, 390 mi precio Cabeza 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 Si me dan así Que pague un chismado Por lo que Lo hubiésemos pagado regular Eh Yo lo cago Que divido El total Entre los dos tenis Y le mando Desde que pague más alto Le mando para los otros ojos Me salían a 2.25 los tenis No es que están tan mal Pero tenía que perder una Le gane a los otros con la moneda Eh, Nancy Mi gente Miren Cachao Ahora Déjame ver Francis Escribe Tú mismo los cheques De los otros No, porque esto se me toca a mí Quiero irme el mío Y cuidado con lo que haces Un cero más lo voy a poner Ah, pon Entonces lo mandamos a cancelar Toma ¿Tienes una pícela? Yo, Mento ¿Tienes una pinta? No, no No, no, no No, no, no No, no Escríbele ¿En cuánto fue que da un? Yalesi 4.50 Si Bueno, te lees 4.50 Brian 3.50 Nos hemos hablado del 3.20 3.20 Brian Y Y tú 9 800 Te ofrecí Y por el otro 160 9.60 Ok 9.60 4.50 3.20 Este 2.50 ¿Cuánto fue lo de Ramsey? 2.50 3.50 Creo 3.50 Pero yo quería 4.50 ¿Tú querías 5.50? Si, 3.50 Vale Te aprecio Ya terminamos Los siguientes Vamos a joder a Andy Vamos a limpiarlo Lo que tenía Andy Póngalo Lo que tenía Para que yo, para que la gente vea Que el trine de nosotros El trine de nosotros Es la fraganza Quítame, quítame Quédate Dejártelo ahí Que a los tiros limpia bota Usted me da 20 por ahí No se preocupe Me están cojando ya Esos no hablan conmigo Antes de limpiar Estos son como Como los de Times Square Si Es que se lanzan la foto y Claro Mi gente Se te pegan Te tiran la foto Se te pegan Dígan ustedes Ponle el otro Miren Miren como vino Y miren como se lo dejé No ¿Qué pasa? Suena más nosotros Pero dale al otro oro también Yo pues Ya Vamos a darle A los papás Son diez más El camarógrafo está haciendo negocio Con esto, eh Giancarlo El camarógrafo está haciendo negocio Por atrás de ti Hablo, mi hermano Te viste Tú viste como le dejé uno y el otro Tuve que limpiar el otro Tuve que hacerle El banner y limpiar el otro Aquí lo que hacemos con los Air Force es Buscamos uno nuevo Pero no Enseñándole a la gente Deme uno nuevo para el video Deme uno nuevo para el video No Aquí yo lo que le estoy enseñando a la gente Es el truco Que te ponemos uno nuevo Pero este te lo deja nuevo Exactamente Miren Si Lojo Se acabó el comprar Air Force nuevo Pon el antien después Después del Kid Clusy Cleaner Se acabó el comprar Air Force nuevo Y se va, se va, se va Con la pompa, ¿está en mi puesto? Mi patrón Mi patrón Adiós Te espero Dios mío, papá mío ¿Qué es lo que estamos pagando en este mundo? Lojo, pero que hay que probárselo Los tenis son para probárselo Los tenis son para probárselo Los tenis son para venderse Aquí los tenis son para venderse Mi habla espanol ¿Qué? Sí Say algo en español Yo voy a traducir Yo voy a traducir Say algo en español Hola, ¿cómo estás? Suscríbete ¿Cómo dices suscríbete? ¿Cómo dices suscríbete? Que lo que mi loco Sí, sí Sí, sí You're going to repeat after me Aight, let's go, let's go Yo Trabajo aquí Trabajo aquí Y no hago nada Mira quien llegó Y por eso Mielquina 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 yo the day we went to Gasol yo my boy was icy drippin I'm talking about icy drippin he was like nah 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 I don't wanna do it come on John come on I'm um Brick Nation here we have Edwin you don't see it in a couple of videos he left 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 I remember because I saw it back in a interview shit he left he left he left see if instagram and youtube and all that was like until now in the last time back he was the number one a ese tiempo era maduro pero no vamos a hablar de eso mi gente vamos a tener que chequear el de nosotros edwin que no está haciendo en un graphic designer de su propia línea de ropa que van a siempre siguen creciendo sobre edwin fue él está comenzando su propia línea de ropa porque siempre cuando venía para acá siempre estaba flita va duro y ustedes lo van a ver porque va a estar en la tienda y estamos aquí estamos aquí estamos vivos from the cross from the cross eso es gente que usa la materia gris de su cabeza porque el primer abuñado que el de nosotros nunca va a llegar a la trae mi papá está papeando yo lo voy a llamar para que vea mi gente mira yo lo voy a llamar para que vea mi gente mira son las seis son las seis llamó de que que no no puede venir a trabajar lo voy a llamar para que vea que está haciendo yo no pensé que estaba aquí hoy lo iba a llamar lo iba a llamar él es el jefe él viene cuando quiere él viene cuando no usted cree que eso es posible miren lo que él está miren no mirenlo ustedes creen que eso es posible que una persona puede estar en su casa un lunes donde uno debe de estar buscando los cuartos mira que tiene que parar de decir un lunes dormiendo y la fama no es felicidad a veces me pregunto donde quedó mi privacidad saluda saluda para que te caliente saluda a la gente tuya que salude también dile la tipa de la mano izquierda ustedes creen mi gente que eso es posible que una gente que debe de estar trabajando aquí porque eso le toca a él di que durmiendo que copia tuya ni copia tuya yo soy la copia tuya pero más bacana como que pago mi coja mi tenis y estoy activo y estamos aquí y todo el tiempo trabajando nunca pago ah pues yo soy uber uberlillo ustedes pueden ver cada vez que ustedes me van cada vez que la cámara me coge me coge trabajando no porque yo no soy uberlillo es que le mando un uber uberlillo uberlillo gracias por seguir ah espérate es que no se que decir me pongo nervioso uuuu what up quiero que mi gente gracias gracias muchas gracias por llegar al final de este video estamos aquí jancarlo se tuvo que ir pero me quede yo porque adrián está ya ustedes saben mi gente muchas gracias siguen comentando a ver que tienen le gusta nosotros tenemos muchísimos de los cocaes vieron ahí el site y el tiene que le gusta y nosotros se lo vamos a dar gratis ustedes saben estamos aquí estamos activos estamos vivos ah 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 a ah ¡Gracias!